¡Ay, ay, 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 ay! ¡No es más de arranque! ¡Ah! Voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, ay, 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 ay! ¿Cómo están, sucias? Ay, ha vuelto el verdadero frío que es lo que yo extrañaba. ¡Años! ¿Años de este frío? No, que hace años que no me podía poner guantes y un goro. ¿Pero ya empezaste con guantes y goro? Con goro, sí. Es fuerte eso. ¿Cómo está Chad? ¿Cómo están toda la gente en sus casas? Están tallando las papas. Me gusta porque también ven este ciclo de hibernar o de salir muy abrigado. El ciclo de tallar papas. Sí, estoy reviviendo un mate frío que no te pase, amiga. ¿Cómo te estás preparando para el censo? Yo ya me censé. Actualidad. Yo ya me respondí las preguntas ya. ¿Sí? ¿A vos misma? A mí misma. ¿Sabés qué? Pensé que iba a ser más largo, pero al final no. Yo no pude enganchar la página. ¿No? No. Ah, a veces ando medio saturada, pero yo entré de una, ¿sí? Te da un código y vos le das el código al censito, un chocolate y seguís con tu vida. Es verdad, hay que preparar un chocolate. Si querés preparar algo, no está mal. Algo. Una tensión, hace frío. Sí. Bueno. 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 Está Elvira hoy con nosotras. Sí. Porque mañana es censo, entonces no se labura en la escuela. No se labura. No se labura en la escuela, entonces se puede dormir a patancha hasta tarde y listo. Ahí está. Ahí va. Este mate está muy frío todavía, pero ya va a estar mejor. Estoy tomando mate, porque hace frío. Entonces yo necesito algo que me ayude. ¿Y podés dormir después? No. Ven. ¿Quién quiere? Pero ¿quién quiere dormir? Ya vamos a dormir cuando estemos muertos. Hay gente que toma cocaína. Dice la gente. Sí, es verdad eso. Hay consigna. Hay consigneta. Sí. Y la voy a decir en este momento, porque yo primero cuando dije hay consigna me la olvidé, pero después me la acordé. Dale, y yo después paso a los números, que es mi trabajo en este programa. La consigna es fiestas inolvidables, ¿no? Inolvidables. Sí. Para bien o para mal. Fiesta inolvidable, para bien o para mal. What a party. What a party. Que también va a ser mucho de, bueno, por ejemplo, alguien estuvo muy en pedo y quizás fue la mejor fiesta de su vida o la peor fiesta de su vida porque... O vaya que yo me iba a quedar durmiendo y pasó esto. La agarraron robando. Abrí la puerta. Ay, qué sorpresa. Yo no sabía que había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. ¿Cómo le pasó esa vez a Sebastián? ¿Qué Sebastián? Seba, 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 Sebastián. Que en paz descanse. Ay, no sé quién era. Mi compañera. No sé quién era. Ok. ¿Ubicás esa canción? Sí, pero no sabía que se llamaba Seba, no sabía que estaba muerto. Movidito, movidito, juntito a los dos juntitos. No, la canción sí. Tiene un videoclip muy bueno que es en el Bauen, que se los recomiendo. Podríamos pasarlo después. No sé si se puede por copyright. ¿Qué onda el Bauen ahora? Bueno, yo sabés que fui la última vez que entré al Bauen, estaban rematando todas las cosas del Bauen. Ay, no. Cucharas, tacitas, muebles, sillones, todo. Y sabés que agarré muchas cosas para traerme y al momento de pagarla me dio cosas. No, boludo, no es fantasma. Y me llevé muy poquititas. Tengo una tetera del Bauen y después tengo un cajón de copas. Es una tristeza que el Bauen esté sin... Que lo uso para poner muñecos. Ok. Yo pensé que te hubieras llevado cucharicas. No, cucharicas no. Todo me empezó a dar impresión. Me iba a llevar unos sillones de cuero, muy buenos, no sé qué, pero... Viene con gente sentada eso. Estaba cargada. Estaba muy cargada. Sí, está cargada. Eso ni con 100.000 saumados. Pretén tu billoque, hermana. Pero sí, la verdad que entré al remate y me pareció divertido y me fui... Angustiada. Escupiendo caca. Llorando. No, porque en cualquier hotel me parece que todo está cargadísimo. Sí, sí. Pero ahí en el Bauen me parece que más. Sí. Te lo digo yo, aparte que me llevo toallas del hotel que pueda, ¿eh? Y después... Sí, yo también. Y sí. Siento que está incluido. ¡Ew! Escuchame, sí, re está incluido. O sea, no se dice vos populi para que no tengas toallas. Pero está más que incluido tener toallas porque es caro el hotel. Sí. Siempre vale más que un toallón la noche. La noche... No sé, ¿eh? Mirá, en el sindicato de hoteleros ellos se juntan y dicen, ¿cuánto está el toallón? 2.200. Bueno, mínimo tenemos que cobrar 2.500. Así se sabe en el precio de las habitaciones. Qué lindo. Y qué lindo cuando el hotel tiene... Ya es otro level y ya es más difícil, pero la bata. La bata. Da bat. Da bat. Que aparte a mí me gusta andar en bat como si fuese el Diego. Digo, todo el día andaría en bata. Da bat y cuando hay da bat hay hojotas también. Hay unas tuflas. Sí. Unas buenas tuflas. Las tuflas de toalla. Sí. Qué lindo eso. Qué lindo el hotel. A mí me gusta mucho la vida de hotel. Tenemos que ir al Radisson. Vamos a ir porque vamos a ir a Uruguay. Sí. Esa es una primicia que has revelado. Sí. Voy a abrir el show de Charo. Voy a hacer unos minutitos. Y después vamos a desnudarnos. El 15 de June. De June. Ay, ya. Siento que es divertido. Y por ahí tenemos esa fiesta inolvidable. Ay, o sea, mal. Hay que buscar fiestas. No, igual seguro llegamos y después... Porque al hotel que vamos tiene casino. O sea, el casino está abajo, está muy cerquita. Sí, sí, sí. Yo fui un par de veces al casino y me gusta irritar a los que están jugando. Porque... ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué estás jugando? ¿Estás ganando? ¿O estás perdiendo? Me gusta jugar al Black Jack, viste. Ah, mirá. Te quiero ir a mirar porque yo... Es como que sos mi hombre y yo soy la puta que tenés al lado que está con vos porque gana. Soy re tu hombre y te voy a llevar a jugar al Black Jack, pero... Bueno, sabemos que en el casino no está la mejor energía siempre. No. Está mucha gente que pierde cosas, pierde sueldos, pierde casas. Hay una vibra forchi. No se ve para afuera para que no te des cuenta que amaneció. Y que has perdido la carreta. Olor a pucho. Porque yo en los casinos y los bingos que fui hay sector fumador y sector no fumador. Sí. No podés decirle a la gente, a la vieja fichera, no podés decirle no fumes. No. Porque la matás. Es como decirle... Pero es parte del folclor. Es que yo no respiro si no tengo un pucho en la boca. Y no. ¿Para qué respirar? A fumar y... O sea, hay que... Ceniza larga y precisión. Hay que irse del cuerpo, como sea. Bueno, entonces, como siempre, los que están en la mesa de Blackjack, siempre están como... Y no es un juego individual, como da roulette o como da... No, no. Tenés que... Tenés que hacer medio team. Y hay gente que es como muy inteligente, que sabe contar las cartas y no sé qué. Y yo no. Yo juego ahí. No tirá. Divirtiéndome, divirtiéndome, entonces... Juguemos al chinchón, muchachos. A veces, si pedís más, se te enojan los del costado. O si no pedís, se te enoja. Se te enoja mucho la gente en el Blackjack. Qué pesada. Estoy reviendo este mate, ahora te paso. Porque la verdad que todavía está tibio. Sabemos, me voy a cagar. Porque... No le temo yo. ¿No le temés? No, yo no le temo mezclar naranja con mate, café con una media ciudadela. ¿Burrito? Burrito. ¿Te gusta el burrito? Me encanta el burrito. Voy a traer burrito la próxima. Aparte, me siento que estamos haciendo como un programa de la mañana. Sí, yo siento que somos dos gauchos hablando y que justo hay un estudio de radio alrededor. Ay, estamos fríos. ¿Sabés qué podemos hacer? Aprovechar... ¿Pero para qué estás esperando un milagro? ¿Para que esto se caliente? Sí. No, dame dos mates. Dame dos mates y te lo caliento. Sí. Hace mucho frío. Pero... Dame dos mates. Vamos a aprovechar. Yo voy a decir, ya que estamos, vamos a decir la fecha. Sí, sí. Porque... ¿La gente quiere saber? Ponele. Yo voy a decir... Bueno, el 15 en Uruguay te tengo a vos, solita. Sí. Solita, solita. Solita, pero hoy estás con un montón de personas. Solita nunca. Nunca solita. Siempre el circo... Siempre se abre un cajón y sale payaso. Siempre Silveira. Y mis fechas son... Ahora, este fin de semana me voy a Mendoza y a San Juan. Qué lindo. Y el 27 en Chivilcoy. ¿Dónde? Que capaz te arrastro a Chivilcoy. Chivilcoy. Sí. Donde a Luca Pran le gustaba la palabra de Chivilcoy. A una horita, Chivilcoy. Una horita y media. ¿Hace a Chivilcoy? Sí, sí, de venir. Bueno. Puede ser. ¿Se hace frío o voy? Si hace frío, sí, va a ser frío. Fechas juntas. Tenemos Tandil, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Cava y San Martín. Bárbaro. ¿Vas bien, no? Sí, Córdoba, Rosario. Las Lindas también leen, se llama el show. Es un show de variedades. Es un show de variedades. Con una sorpresa. Sí, y de que vengan. Vengan porque no se lo pueden perder. No, por favor. Porque si no, después van a estar diciendo, me lo perdí, me lo perdí, háganlo de vuelta y nosotras no. No vamos a trabajar más porque somos ricas. Eso vamos a decir. Vamos a decir eso. ¿Tenés alguna fiesta inolvidable vos? Sí. Elvira te está haciendo una perpo. Sí. ¿Qué haces ahí? Me digo, mi experiencia es bastante como... Tengo ratona atrás mío. La tengo muy fresca porque hace poco encontré unos videos, mi amigo chino me mandó unos videos de esa fiesta inolvidable, que fue medio como lo que le pasó a Sebastián. Abrí la puerta. Ay, qué sorpresa. Chío, no sabía que había una fiesta. Bueno, estaba Nati, ¿ubicás un lugar que se llama Nono? En Córdoba. En Córdoba. Sí, claro, ahí fue donde el casero femicida nos quiso matar. Me quiso matar más a mí que se quiso coger a Mati Maxi. Ah, no sabía esta historia. No, 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 no sabés lo que fue ese día. No, no sabía. No, 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 qué hermoso, Nono. Nono hermoso. A Luca Prudan le gustaba a Nono. Y a Nono. Viste, al final hoy estamos... Rockeritas. Tenemos que hacer la ruta de Luca. Sí. Todo lo que a Luca le gustaba, loco. Y nos vamos pelando a medida que vamos paseando a los pueblos, nos vamos sacando lonchas de pelo. No, yo sabés lo que voy a hacer. Llegamos a la basto peladas. Voy a depilarme la cabeza con cera. Ay, qué dolor. Pero quiero que se sienta. Quiero que se sienta por Twitch. Sí, o por... No sé. Bien, qué voy a hacer. En qué plataforma lo voy a hacer, pero... Pero vos tenés muy buen pelo. Ese pelo para una peluca cotiza mucho. Tengo muchas canas. Cotiza igual. Pero tenés pelo muy sano, muy... Poco teñido. Muy sano, muy sano. Se está calentando el mate. Y pesado. Buen pelo. Bueno. Estamos en Nono, un fin de año. Nati, el chino y yo. Y una amiga de Nati. Bueno. Y era año nuevo. Y medio como que estábamos en una casa y al otro día la teníamos que dejar. Nos estábamos medio ahí lincheritas. Mirá. Ahí está más caliente. A ver. Bueno, entonces, vamos a comer en algún lugar o qué sé yo. Fuimos como al restaurante, restaurante ahí. Y nos sentamos y nos dijeron, hay lechón, ensalada rusa, no sé qué. Como un menú de fin de año y no nos convenció. Entonces, dijimos, no, vayámonos. Va, va, nos vamos. No, no, que no hay... Es muy chiquito. Bueno, caminamos, no sé qué, un ángel, una entidad nos guió y había un estacionamiento, o sea, un estacionamiento, un espacio abierto con unas mesas y una señora. Y decía tipo, pollo con rusa, feliz año, no sé qué. Feliz año a vos, señora. Entramos, dijimos, este es nuestro lugar. Aire libre, había un señor solo y después empezaron a caer como los borrachos del pueblo. Claro. Y alguna mini familia, todo era como si fuera un rejunte de... De gente de nono. De gente de nono. Porque a ver de nono había mucha gente que no es de nono, también. Porque es re lindo, es como hermoso. Es verdad, se está calentando. Viste que solamente 10 mate frío tuve que tomar. Bueno, comimos el pollo, comimos ensalada rusa, no sé qué. Enfrente había un kiosco. Nosotros cruzamos y compramos unos litros de helado para colaborar con esta fiesta party. Sí. Y vino un show. Amo que digas litro de helado. Porque allá era el litro. Sí, era el litro. Bueno, y vino un señor que era como Antonio Ríos, con sombrero y todo. Y un control remoto y tenía un equipo de música y nos cantó toda la noche. Y bailamos. Y se armó un baile espectacular. Y bailamos bombón asesino con los viejos. Ideal, viste, aire libre. Tiene viejos, niños, un perro muerto. O sea, y lo más lindo de... Un perro con una pata en el medio del pecho. Nada más. Estás pegando salto. ¡Guau! ¡Feliz! Una ristra de asado que bailaba sola. Un costillar. Hasta el costillar bailaba. Todo así era. Y fue hermoso por la sorpresa. Porque a esos lugares no accedes. O sea, no es la breche de Nono. Chicos, ¿y la breche dónde se hace? Fue mi mejor fiesta. Lejos, lejos, lejos. La recuerdo con mucho cariño. Hace poco encontré unos videos. Y fue hermoso. Así que gracias, Nono. Gracias, ristra de asado. Y gracias, Antonio Ríos. Gracias, Antonio Ríos cordobés. Absolutamente. Yo te digo, la verdad, estoy un poco triste con esta consigna. ¿Por qué no tengo una fiesta inolvidable? O sea, sí tengo fiesta, mucha droga. Pero la verdad que nada inolvidable. Nada que vos digas, che, esto que pasó acá, qué bueno, qué suerte. No, todas las cosas medio turbias. ¿No abriste la puerta y hay qué sorpresa? ¿Tú no sabías que había una fiesta? ¿Festejaron un cumpleaños sorpresa? No, siempre fui a lugares sabiendo a dónde iba. Viste, fue una persona muy aburrida. ¿Fuiste a la breche? No, no fui a la breche. ¿Sabes qué? No fui a la breche. No, no fui. No sé si es inolvidable la breche. Después, la semana siguiente hay otra. ¿Entendés? Entonces, no. Pero por ahí la semana que viene es en Tokio. Y la otra es en Miami. En Tokio iría, pero porque está en Tokio. Qué lindo ir a Tokio. Qué lindo ir a Tokio. Eso sería una fiesta inolvidable. La verdad que sí. Sí. No, o sea, es que quiero una fiesta, una buena fiesta. Quiero ir a una peña. Quiero que lo llamamos una peña, pero en el norte, no acá. Una buena peña. Lo que pasa es que para nosotras que somos porteñitas asquerosas, es difícil entrar al disfrute sin dejar de ser la porteña que está ahí. Sí, sin ser, Luisito comunica. Como sin ser, oh, miren, nace una geográfica. Sí, ser ajeno. Sí, eso es feo. Igual yo te digo, el otro día fui a un evento de una cosa que sucedía. ¿Estás bien, hija? Y ya me provoca cierto desagrado nauseabundo ver gente haciendo el movimiento como de que está haciendo una historia en vivo. Ah, y las conchas de saludo. Como que se arme esa cosa zombie de, eh, ya, me parece asqueroso eso. Me llegó a un nivel de asquerosidad. Pará, pará, que estoy filmando. ¡Estoy en un vivo! ¡Estoy en un VIP! ¡Estoy en un VIP y hay chupindanga! Hay que prohibir, los VIP son los lugares en donde peor la paso. Vas. Lejos. Vas. Lejos. Vas. Porque siempre hay algo, nunca pasa nada en el VIP. Capaz te dan droga, pero nunca pasa nada, siempre lo que pasa más divertido está en otro lado. Como que en el VIP, a los humos hay cosas que pasan que no se pueden saber, pero... Más cuerina. No es divertido. Eco-cuer. Eco-cuer. Y mucho balde fino. Muchos de esos banquitos de cuadrados, ¿viste? Esos cosos cuadrados. Puff cuadrado. Puff cuadrado. Píxel. Píxel de culo. Píxel de culo y como todos vasos medio a la mitad. Sí. De gente que no valora lo que compró. Y puchos apagados adentro de la... Y ferneo a la mitad de las copas de champaña. 11, 25, 80, 93, 60. 11, 25, 80, 93, 60. 11, 25, 80, 93, 60. Son los números y colectivos que te dejan en el destape. Acuérdense que pueden ser historias buenas, historias malas. Yo la verdad que no. O sea, aparte, yo soy una persona que nunca se da cuenta de nada, ¿viste? Como que puede pasar algo re turbio al lado mío y no... No me doy mucha cuenta. ¿Eso es porque sos Virgo? Eso es porque... Tengo muchas cosas en Virgo en la carta. Sí. Tu sol es Virgo. No. Es Leo. Leo. Es Lio. Lio. ¿Y en Virgo qué? Todo. A ver, déjame... Mirá, te lo voy a decir ahora porque... Contanos quién sos realmente. La tengo a mano. La verdad, la tengo a mano. Porque yo tengo el ascendente Virgo y parece que esto de... Esta cosa de virgencita que no pregunta de quién quedó embarazada y lo tiene igual... Ok. Es de Virgo. Como algo bueno. Tipo, no pregunta. No preguntes. Es verdad, yo pregunto poco. Yo muy poco. Mercurio, Venus, Marte en Virgo. No sé qué es eso. Yo tampoco. Algún atrólogo. Te ignoré. Algún chat. ¿Eh? Mucho en Virgo. Y lo demás en Capricornio. Soy una persona muy tranca. ¿Y tu luna? Acuario. Ah, claro. Yo también. Es linda la luna en Acuario. Es linda la luna en Acuario. Y Elvira también. Así que entre... Perdón, no te nombro. Entre... La gente nos bardea las lunas en Acuario, ¿viste? Entre acuarianas no nos pisamos las ostras. Las ostras. Igual viste que es un signo de aire. Me encanta. Estamos re cornudas tomando bate. Hablando. Viste que es un signo de aire, ¿no? Este bate va a estar tibio para siempre. Pero calentó increíblemente. El milagro funcionó. Bueno, después de otra fiesta peculiar, linda, que yo recuerdo también, fue una boda. Ah, que en una época yo estaba muy contenta y un amigo me... Te voy a decir algo terrible. ¿Qué? Nunca fui a una boda. Ay, yo sí. Me gustan las bodas. Así que si alguien del chat se va a casar, por favor... Que nos invite. Que nos invite. Que estamos ahí un rato. No pasa nada. Cada tanto vamos, comemos algo. Show no vamos a hacer. Pero sí vamos a hacer sociales y fumar porro. Bueno, yo a trabajar a casamento fui muchísimo. Ay, no. Yo nunca. Yo siempre a cumples. Una vez a un cumple de 40 fui. Y la mina, antes de empezar el show, me dijo, por favor, te pido no hagas chistes de discapacitados porque mi hijo es discapacitado. Y yo ahí tuve que tirar... ¿Lo podiste cumplir? No, y ahí todas mis dos horas de chistes de discapacitados las tuve que tirar a la basura. Imaginate que yo iba con todo preparado de... Pero ahí nos dijiste, yo soy artista, no me vas a tocar el material sarnosa. No hago el chiste de discapacitado que yo crea. No, no. Tuve que ponerme como a pensar, a ver... Y no. No, pero ¿sabes qué? A nosotros, cuando yo hacía el show de improvisación, sí nos pedían mucho y tenían razón. Las cosas que pedían. ¿Qué te pedían, por ejemplo? Y no sé, ponele, una vez unos dijeron, no hagan chistes de accidentes de auto. Ok. Porque a, no sé... Es re específico, pero hay alguien en el público... Patricio de contaduría de una moto le piso un pato. Bueno, no sé. Un pato iba andando en moto y lo piso. Entonces no hicimos ningún chiste de auto, pero sí era la representación de un producto que... ¡Le voy a decir! Porque yo ya lo tengo... Sí, eso fue. El Shure. ¿Sabés lo que es el Shure? ¿Qué es el Shure? No. ¡Teguidores! El Shure es como una papa, como un stum de adultos. Que si estás mucho tiempo internada, te dan el Shure para engordar. Ok. Es como un recuperador de músculo. Un en Shure. En Shure. Ando con cara de un en Shure. Como es lo que te revitaliza. Porque no es un suero. Papito, dame en Shure. Dame en Shure, dame en Shure, dame en Shure. Me desmayo. Tengo anemia. Quiero en Shure, quiero en Shure, quiero en Shure. Bueno, y nada. Y se hizo una improvisación así, como que era de Almodóvar. Y bueno, el chiste un poco era jalar en Shure. Sí. Ah, lo que se enojó la gente de Shure. No, no, no. ¿Por qué? Yo pregunté qué no se podía hacer. ¿Accidente de auto? No. Dijeron que no. No. Pero hice el chiste del Shure. No querían pagar. Ah, una excusa para no pagar. ¿Sabés cómo me empiezo a llevar las computadoras y todo lo que hay? Ah, no me querés pagar y me llevo cuatro carteras y no me querés pagar. Dijeron que era una falta de respeto. By the way. Los empleados estaban muertos de risa. Les causaba mucha gracia. Obvio. Eran felices. Pero siempre hay un cornudo que seguro que era de Scorpio. Hay la gente de Scorpio. Ay, ¿cómo son los escorpianos? ¿Cómo te trata el eclipse? Porque el eclipse es una fiesta. Fans del en Shure. El escorpiano es fan del en Shure. Ahora es un concepto que voy a incorporar, el en Shure. 11, 25, 80, 93, 60, cuéntenos sus en Shure. La leche nido para adulte, dice. Total, es eso. Es realmente. Bueno, un besito a la gente del Shure. Siempre podemos hacer las paces. Sí, siempre. Si van a dar plata. Estoy dispuesta al diálogo. Siempre podemos. No te escuché, Vini. Disculpá, me voy a blanquearlo. Ah, bueno, vamos a escuchar un tema. Nos vamos para siempre. Bueno, Elvira ya se fue, así que yo me voy. Se fue a la casa sola. Se fue a la casa sola. Mujer amante. Ay, qué lindo. Sí. Sí. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer.